¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pierdas, ven? Piedra, conté con tijeras. Piedra, conté con tijeras. ¡Tiedra! ¡No! ¡No! ¡No, no pierdas! ¡Ya te pones! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No puedes! ¡En la esquina ya! ¡Oh ya, la abrieron la vuelta! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ey, la voy a doler! ¡No, me 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 voy a doler! ¡Mi canal! ¡Pierditos! No te acuerdas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ya no. No te muevas. No te muevas. esta maniera de decir quien de los total primos pasó que estaremos nosotros buscando que la manera de decir porque no estás aquí para ¡Cachetada! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Si no nos huele! ¡Aaah! ¡Soy acerrito! ¡Abaja! ¡A 3, 2, 1! ¡Eh! Por favor Que nadie me despierte Si en Cialo no me da igual ¡Fuerte, fueerte, fueerte! ¡Guau! ¡P***! 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 ¡Qué risotto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!